de las redes sociales, pues hoy, hoy estamos en Palacio de Gobierno con una presencia muy especial, la presencia de quien lleva los destinos del estado de Aguascalientes con la gobernadora Tere Jiménez. Gobernadora, ¿cómo estás? Muy bien, Mario Luis, muy contenta, agradecida con la gente de Aguascalientes y comprometida por otro año más, que vamos a estar trabajando fuerte y con más desarrollo para Aguascalientes. Gobernadora, acabas de cumplir un año, ayer precisamente cumpliste un año, el viernes presentaste tu informe de labores. ¿Cómo ha sido este año? Independientemente de lo que vemos todos los días, de que te vemos trabajando de manera incansable y esto es, es un hecho, tanto que hay algunos que no te siguen el ritmo de tu propio equipo, pero te vemos de manera incansable, te vemos en todos los temas, no hay uno que no, que no, este, ¿cómo ha sido este año para ti? Pues ha sido de mucho compromiso estar observando qué es lo que está pasando en cada área, haciendo evaluaciones constantes, lo que es seguridad y salud, mínimo una vez a la semana tenemos que estar reunidos, haciendo evaluaciones, tenemos que estar ahí, pues, viendo con todos los que integran tanto el sistema de seguridad, que no solamente es el secretario, el sistema de seguridad también lo conforma el fiscal del estado, lo conforma también el poder judicial, por eso la reforma constitucional, que para nosotros era sumamente importante, para no dejar impune ningún delito, ya lo vieron en las cifras que estamos dando, el 85% de los delitos no quedan impunes en Aguascalientes, algunos aunque se tardan dos años, un año, pero llegamos a la conclusión, no dejamos ni descansamos para esclarecer alguna situación y bueno, está también tanto la Guardia Nacional como el Ejército, que nos están apoyando también a blindar Aguascalientes y salud, que es una dependencia, pues, con muchos retos, ahí no se van a terminar también igual que seguridad, los retos es a cada segundo, a cada minuto, porque les he pedido que tratemos a los pacientes como si fuera nuestra familia, yo no podría ver que una familia no tenga suero, tenga anestesia o tenga un medicamento, entonces estamos haciendo un sistema también digital de salud en donde estamos observando cuántas medicinas tenemos en tal centro de salud, en tal hospital, ya están aquí los robots donde está la unidosis, estamos haciendo ya la receta electrónica donde vamos a poder saber cada médico qué es lo que está haciendo, cuántas consultas tuvo al día y bueno, pues tenemos que tener una medición constante en estas dos dependencias que son ahora sí que cada segundo, tenemos que seguir apretando en estas dos dependencias y bueno, las otras dependencias también como educación, que para nosotros es sumamente importante, educación, pues en este año hubo más de 9 mil millones de pesos de inversión, que fueron demasiados, mucho de ese recurso también se fue a infraestructura, ya el 90% de las escuelas tienen internet, más de 400 millones estuvieron entre nuevas escuelas y nuevos salones, laboratorios, ahorita vengo de una escuela en donde entregamos la empleación de una primaria y tres salones para kinder y los baños y la velaria y varias cosas que hicimos, la entrada principal para que pueda estar con dignidad una escuela, hicimos todo lo posible para que ningún niño se quedara sin estudiar, el oriente de la ciudad está creciendo demasiado, entonces ahí sí tuvimos que emergentemente traer pues una inversión extraordinaria para que pudiéramos poner más salones y que los niños por ejemplo de secundaria no se quedaran sin estudiar, los de la preparatoria, que me da mucho gusto que pues terminen su preparatoria para que sigan soñando y que podamos ir a la universidad y tener su título universitario, en donde dimos becas también educativas, becas como nunca en la historia, becas de titulación, de transporte público, becas para las personas que más necesitan, para los buenos promedios, becas a 60 países para la movilidad y bueno vamos a seguir apostándole a la educación y aportando el presupuesto necesario para el tema educativo. Esto es muy importante gobernadora, bueno el tema de salud pues obviamente la integridad de física a las personas, pero el cambiarle la vida a un niño que de repente no tiene pues no tiene futuro, llegas, le das beca, le das la oportunidad de educación, es satisfactorio cambiarle la vida a tanto a un niño, ¿no? Sí, para mí este mi gobierno siempre va a estar encaminado en que las nuevas generaciones se sigan desarrollando, que no les digamos no, sino que les digamos el cómo sí van a tener la oportunidad de una beca, cómo sí van a tener la oportunidad de tener una escuela digna, de tener la oportunidad de programas, de deportes, de cultura, de esparcimiento, en donde podamos nosotros en todas las áreas siempre enfocarnos a los jóvenes y a las nuevas generaciones. Gobernadora, seguridad, seguridad, un tema muy difícil, estamos rodeados de áreas explosivas literalmente, sin embargo en Aguascalientes se mantiene este tema pues la tranquilidad todavía, obviamente hay pandillas y esas cosas que luego no pueden ser detenidas. Y que vamos a trabajar con ellas. Sí, también, también sé que estás trabajando con ellas, pero el tema de la violencia fuerte, ¿cómo lo has mantenido a raya de las fronteras del Estado? Sí, realmente hemos blindado en coordinación tanto con el Ejército y la Guardia Nacional, la Fiscalía del Estado, el Poder Judicial y el Secretario de Seguridad Pública han estado coordinados, por lo menos una vez a la semana tenemos reuniones en donde estamos evaluando qué fue lo que pasó, qué está pasando, viendo las acciones, cómo estamos colaborando cada quien, cómo va a ser operar, cuántos elementos vamos a tener en tal lugar, entonces estamos trabajando para ver cómo solucionar y sobre todo cómo prevenir, anticiparnos algún suceso, tenemos que ver la forma de tener una anticipación con tecnología, tener la oportunidad de que nuestras niñas y niños pues sigan en la escuela porque si están estudiando, haciendo deporte, pues muy fácil, muy difícil van a delinquir, entonces nosotros lo que queremos es que este sistema de seguridad sea integral en donde podamos tener la oportunidad que todas las áreas de seguridad se sigan fortaleciendo, hicimos las dos puertas de seguridad, tanto en asientos como en Calvillo, estas dos puertas para mí son muy importantes, no solamente la infraestructura de las puertas, estas puertas tienen también un C2 ahí al lado, tenemos tenemos ahí cámaras, tenemos rayos X, tenemos computadoras, tenemos la oportunidad de ver ahí cada placa, si una moto va y tiene un tema de un reporte en el 911, pues podemos tener la oportunidad de decir, es una moto color roja, va con una persona, con gorra y entonces identificarlos y que no se sigan cometiendo más delitos. Sí, es más tecnología, hoy estuve platicando con Platino en donde estuvimos observando también la necesidad de tener más patrullas, ya llegan en estos días también más patrullas, se llega otra generación nueva de 100 más policías, tendremos este año 200 nuevos policías estatales, vamos a ir por más policías estatales para que tengamos la oportunidad de tener fuerza no solamente de reacción, sino de prevención y que Aguascalientes se siga consolidando como un estado seguro, en paz. O sea, yo por ejemplo te puedo decir, a veces salgo caminando los fines de semana y andamos visitando las colonias, yo no me he quedado en mi oficina y la verdad es que veo que la gente pues está tranquila, está bien y bueno, escucho también las peticiones en cada colonia para poder pues apostarle más. Este tema me llama mucha atención, platicábamos en algunas entrevistas durante tu campaña sobre el tema de que a los gobernadores siempre los encierran en un círculo muy hermético y no les dejan conocer la realidad. Tú sigues y veo que tienes mucho contacto y te gusta tener contacto y escuchar a la gente. Sí, sí, no he perdido la inercia yo creo que de presidenta municipal, sigo con esa inercia ahora en los municipios, he estado escuchando a la gente, a los adultos mayores, a las personas que tienen algún familiar con discapacidad, la gente que ocupa empleo, pues he escuchado a las personas, reforzar a lo mejor un área en el tema de seguridad, ver qué es lo que está pasando, ahorita vengo de una escuela en donde los padres de familia me comentaban que era importante para ellos tener otra secundaria nueva ahí en ese espacio, entonces voy escuchando y voy viendo y no se me olvida aparte, o sea, voy checando, sí les digo siempre con la verdad, a ver, tenemos mil doscientas escuelas en donde muchas necesitan también no solamente la primaria ampliar, sino también una secundaria nueva, la preparatoria, se hizo el complejo ahí en Villas que era sumamente importante para nosotros, un nuevo kinder, una nueva primaria, una nueva secundaria, viene la preparatoria para el próximo año, se amplió la universidad metropolitana, entonces ahí vamos a tener un complejo educativo importante en Villas de Nuestra Señora, sobre todo trabajar en coordinación con los alcaldes para que podamos en conjunto dar resultados. Otro tema que me llama mucho la atención, gobernadora, ¿cuánto es el presupuesto? O sea, no se ha elevado mucho en los últimos años, sin embargo estás haciendo muchísimas cosas más que lo que se había hecho anteriormente, estás aprovechando cada peso y cada centavo. Pues es que yo creo que es importantísimo, por ejemplo, el tercer anillo, ver qué obras son necesarias, la obra del tercer anillo, la gente ya la pedía, o sea, el oriente de la ciudad donde viven más de 500 mil personas, ya pedía el tercer anillo que se rehabilitara, que fuera digna, una vialidad digna de lo que se vive en tercer anillo, entonces, pues para mí era sumamente importante iniciar y dar el banderazo el primer día de mi gobierno para que pudieran terminar pronto. Y bueno, ya vamos en la tercera etapa, ya vamos en la tercera etapa y todas las etapas que sean necesarias para que realmente Aguascalientes tenga vialidades de calidad, como también avenidas importantes como es Norias de Ojo Caliente, también hicimos Avenida Chicaguales, Avenida Maravillas, en Jesús María, varias vialidades aquí en la ciudad que estuvimos ahí coordinados con Leo, en los municipios hubo más de 100 obras importantes, vialidades en las entradas principales, en lugares donde los alcaldes me pedían ayudarles, estuvimos ahí también trabajando para que pudiéramos tener infraestructura tanto de vialidades como ahora pues centros de salud que hicimos uno en Tepezalá, una infraestructura nueva, en Cocío también se hizo otra clínica nueva y en Palomino Odena hicimos rehabilitaciones importantes y viene otra en Asientos, otra clínica más del Seguro Popular Aguascalientes donde no había el acceso a la salud, en donde no tenía ni clínicas ni unidades médicas, entonces tenemos que llegar con estos servicios importantes, estamos creando un sistema importante digital en el tema de salud que va a llegar a todas las comunidades, entonces nos vamos a enfocar mucho, vamos a seguir haciendo obra pública para que Aguascalientes pues se viva de calidad. Todo con presupuesto estatal, esperemos que ya pronto llegue algo pero todo va a ser con presupuesto estatal este año y vamos a generar que Aguascalientes pues yo les digo no